Don Osiris de León El ingeniero Pues yo lo hago, señores Es que se mueve un poquito Es más, puede ser que se haya movido mi cama por algo Y yo entro, a ver si fue que te muevo la tierra A la cuenta de Don Osiris Usted tiene una responsabilidad Con esto, porque la credibilidad suya Es muy importante, o sea, tiene mucha credibilidad Y esa responsabilidad no tiene horario Porque tú nunca sabes A qué hora va a temblar la tierra Nadie le paga por eso a usted No, entonces puede temblarte por la mañana Al mediodía, en la tarde o en la madrugada Y si temblas la madrugada Tú tienes en ese momento que darle servicio a la gente Es decirle dónde fue el epicentro Cuál fue la magnitud Y qué se puede esperar Para que la gente esté en calma Cuando comiencen a llegar las réplicas Porque te van a llegar réplicas Entonces, tal y como tú dices Es una responsabilidad frente a la comunidad Qué pena que usted O que las redes sociales no existían Cuando se hablaba del maremoto Usted se acuerda En el 99 22 del 98 22 de septiembre del 98 Después del huracán Sí No, que hubo aquí No, que se hablaba Que venía de que un maremoto Sí, fue por eso Alguien puso una broma Sí Diciendo que el mar Venía entrando Por Puerto Rico Venía Y la gente cogió para el mirador Inmediatamente Y aquello se llenó de gente Se llenó de gente Mucha gente en bata Mujeres con tubi Sí, sí, sí Fue así Geniero, vamos a hablar entonces Entonces, yo antes de entrar Del deslizamiento en Santiago Y del tema este De lo que sucedió en esta zona Tuvo una pregunta en WhatsApp Una gente me hablaba acerca De que si hay una relación Con la temperatura El calor que tenemos Con los polvos del Sahara Entonces explíquenos Porque hay mucha gente Que no entiende Dice, ¿cómo va a ser que del Sahara Que está en África Llegan polvos aquí? Explique qué es este comportamiento Del pueblo Y si realmente afecta El tema del clima Mira Es que tú estás en la zona De la cuenca del Caribe Sí Y en la cuenca del Caribe Los vientos Son los que definen las cosas Los movimientos Sí Las corrientes marinas Vienen de este a oeste Si tú tiras Un botecito A la deriva En Boca Chica Tienes que buscarlo En Manresa O en San Cristóbal Pero no en San Pedro Sí Porque los corrientes Lo traen Así pasa el viento Cuando Cristóbal Colón Llegó aquí En 1492 Perdido Vino traído por los vientos Perdido Él no sabía Dónde estaba Fue el viento Que lo trajo aquí Ahora ese viento Que trajo Esas tres carabelas De Cristóbal Colón También te trae El polvo del Sahara ¿Por qué? Porque el Sahara Que es el desierto Más grande Tiene casi 10 kilómetros 10 millones de kilómetros cuadrados De extensión superficial Entonces el viento Entonces el viento levanta El polvo fino Esas dunas que tú ves Por donde van caminando Esos camellos Esas caravanas Cuando van los tuarés Esos nómadas Ahí Siempre cuando tú ves Esas tormentas de arena Que te cubren Comunidades completas Hay un polvillo muy fino Que se va a los niveles Altos de la tropósfera 8, 9, 10 kilómetros De altura Y el ser tan finito Tan finito Se queda flotando Porque no hay suficiente tamaño Como para que la fuerza De la gravedad Lo atraiga Y caiga ¿Ves? Entonces ¿Qué ocurre? Ese polvo Es empujado por el viento Y entonces te cubre Toda la región del Caribe Te cubre esa parte Del océano Pero estamos hablando Dos mil kilómetros O sea ¿Cuántos kilómetros hay? O sea son dos No, no Te cubre más de 10 millones De kilómetros cuadrados Pero me refiero Al trayecto Desde allá hacia acá Ah no Desde allá hasta aquí Hay más de 5 mil kilómetros Más de 5 mil kilómetros Hay más de 5 mil kilómetros Sí, sí, sí Un trayecto Y llega a veces Hasta el centro De Estados Unidos O sea no se te queda aquí En Puerto Rico Rebloamericana Haití Jamaica Cuba La Florida Sigue y penetra hasta allá Se ha hablado de que Han llegado hasta insectos ¿Es cierto esto? Ojo un mito Insectos no No es tan frecuente Pero polen sí Polen Porque las micropartículas de polen Tienden a flotar Y de hecho Muchas especies Que se desarrollaron acá En el Caribe Vinieron desde allá Traído por el polvo del Sahara La gente piensa Que el calor Tiene que ver directamente Con el polvo del Sahara No, es al revés Porque al tú tener Esa cobertura De polvo Tienes reflexión De la radiación solar Que entonces no te llega Para poner Nos cubre un poco Vamos a decir Nos cubre Un techo Te cubre un techo Un techo Sencillo Cuando pica más el sol Cuando está nublado O cuando está claro Cuando está claro Obviamente Cuando está claro ¿Por qué? Porque la nube ¿Por qué la nube se pone negra Cuando va a llover? Por la densidad que es mayor Y la cantidad de vapor de agua Que tiene es mayor Entonces ¿Qué pasa? La radiación solar No la puede atravesar De repente Está tan nublado A la una de la tarde O a la dos de la tarde Que tú crees que son las seis de la tarde Porque no puede pasar Toda la radiación solar Por tanto Está actuando como un espejo Que refleja parte de la radiación Y te llega menos calor Mientras menos radiación solar Te llega directamente A la superficie del planeta Tierra Menos calor hace En consecuencia Cuando tú tienes el polvo del Sahara En lugar de tener más calor en la zona Tú tienes menos calor Porque esa película de polvo Como es silicea Sílice Que es ese IO2 El mismo sílice que se utiliza para Tu panel solar Sí El mismo sílice Que se utiliza para tu copa de cristal Por ejemplo Tú tienes un vaso acá Sí Ese vaso es de sílice Lo que le llamamos vidrio Sí Eso es cuarzo Sí Eso que tú tienes flotando Allá arriba Son micropartículas de vidrio Entonces te refleja la radiación solar Porque es sílice Sí Dióxido de silicio Esa IO2 En consecuencia La temperatura En lugar de subir Lo que hace es que baja Transitoriamente Y quizás por eso En junio Tú no has tenido Una temperatura mayor De la que hemos tenido Por ese reflejo Lo que se afecta El tema de las personas Que tienen problemas En las vías respiratorias El que es asmático Debe evitar estar en la calle O el que es alérgico al polvillo Debe evitar estar en la calle El que tiene una gripe mala El que tiene bronquitis El que tiene pulmonía El que tiene neumonía Debe evitar estar en las calles En estos días Genial El tiempo se nos va con usted Pero tenemos que hablar Aunque sea corto Del tema Del deslizamiento De Santiago ¿Qué pasó En esta situación? Sencillo En Santiago Se quiso hacer una excavación Como si la estuvieran haciendo En Naco En Piantina O en Bellavista Para ti no es extraño Cuando tú vas por Naco Tuvieron una excavación De 10, 12, 15 metros de altura En Santiago Se hizo una excavación Al final de la calle del Sol En la zona monumental Que es la parte este De la calle del Sol Y le dieron 17 metros de profundidad De manera vertical En un material arcilloso Llovió Se humedeció el material Perdió la resistencia Y derrumbó Lamentablemente Colapsó en un momento de trabajo Los trabajadores estaban justo al pie Y todo el material cayó encima Y hubo 5 muertes Y 2 gravemente heridos De hecho de los 2 heridos Hubo uno que perdió un ojo Que ha tenido problemas en los brazos El caso fue lamentable Y esto tiene que ser una alerta Porque no es la primera vez Recuerda que una vez Se había caído un cine Recuerda que hace 2 meses Había colapsado una excavación En la Juan Pablo Duarte Esquina Arturo Bisonó Al lado del Centro Materno Infantil Porque también era una excavación profunda Y era vertical En Santiago No se deben hacer excavaciones verticales De más de 4 metros de profundidad Si va a tener más de 4 metros Tú tienes que banquetearlo Es decir Terra Cés Tú haces un talud de 4 metros Le dejas una verma De un metro De un metro y medio Haces el otro talud O le pones un sistema De protección perimetral Tú puedes hacer Como se ha hecho muchas veces Con un tablet tacado O colocar pilotes Antes de la excavación Digamos que tú hincas Como si tú estuvieras En una finca Hincando palos Todo el perímetro Y después que ya tú hincaste Todos los palos Alrededor Tú vienes y escavas Ahora los palos Que están ahí clavados Te aguantan la presión Del empuje de tierra Eso no se ha hecho en Santiago Se ha dejado abierto Como si fuera en Naco O si fuera en Piantini Y entonces al humedecerse El material Colapsa Usted menciona Naco Menciona Piantini Naco es una roca Caliza coralina Rígida, dura Tú no puedes hacer En Naco Ni yo tampoco Una cisterna Excavando con pico y pala Porque no hay manera De tan dura Que es la roca Sin embargo Si tú y yo Nos vamos a Villa Mella En 4 o 5 horas Ya hemos hecho El hoyo de la cisterna Con pico y pala Santiago Tú no necesitas Un retromartillo No necesitas Una fresadora Santiago Con pico y pala Tú haces cualquier tipo De excavación Porque el material Es suelto Es tierra Lo que la gente Le llama tierra Es arcilla Es como Villa Mella O es como los prados La diferencia Entre los prados Y Naco Es que los prados Es tierra Para que la gente Lo entienda Y Naco Es roca Es roca Entonces Hay gente en Santiago Que excava Como si estuviera Escavando en Naco En la roca dura Y ocurre que se le derrumba Don Siris Nos queda un minuto Permítale señor Un minuto Yo quiero que usted nos diga Las regulaciones en el país En lo que se refiere Al tema de la construcción Se están cumpliendo El ministerio de obras públicas Que hace su labor De velar Porque ahí siempre está el temor Vemos países como Chile Que tienen unos códigos De construcción Muy pero muy seguros Que te van a Permitir hacer Estas infraestructuras Sin temor A colapsar Chile han pasado Los terremotos más fuertes De la historia De la humanidad Y la realidad Es que no ha habido Tantos desastres Como en otros países Y en Haití Que hemos hablado de eso De 7 Acabó con una ciudad Aquí en República Dominicana Rápidamente Se están respetando Sus códigos Mira hay dos problemas Número uno No se sigue la permisología Sino que mucha gente La mayoría Comienza el trabajo En lo que alguien Le va haciendo la permisología Así es Y el otro caso Es que hay una confusión Hay gente que cree Que el permiso De uso de suelo Que te otorga El ayuntamiento Es el permiso de construcción Y no es verdad He visto personas Decirlo en la televisión Personas municipalistas Y no es verdad Hasta que el Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones No le da a usted Luz verde para excavar Usted no puede excavar Y si lo hace Está al margen de la ley Y se expone A una sanción drástica Y que derrumbe La obra Hay un problema grande Porque hay 5 muertos Y 2 heridos Bueno en Santiago El mismo Bueno el alcalde Veo que en algunas Construcciones ilegales No necesariamente Por el tema de permisos Pero porque ocupan espacios Han sido demolidas El alcalde Así debe ser Abel Martínez Abel Martínez Así que de verdad Que muchísimas gracias Gracias a ti Pablo Que gran placer El placer Este señor Hay que traerlo La hora completa Tenemos que pedir Más tiempo Porque la verdad Que con don Osir Uno aprende tantas cosas Y de verdad Que le agradecemos muchísimo Gracias Síganlo en sus redes sociales Señores síganlo Háganle las preguntas Porque él les responde Es una persona muy abierta De verdad que le agradezco Siempre Ha sido abierto Ha venido al programa Pero también en las redes sociales Muy abierto a responder Todas las preguntas Acepta crítica Lo que usted quiera Él es una persona muy abierta De verdad que le agradezco Muchísimo Un gran placer Agradecido Gracias por la atención señores Pasen excelente el resto del día Bye bye